qué tal amigos nuevamente estoy aquí para presentarles otro vídeo más de guatemala visión tv ahí abajito podemos observar lo que es el mercado la terminal que les había presentado mis amigos y ahora pues nos vamos a dirigir los voy a llevar para un tour un nuevo tour mis amigos aquí en el mercado central el mercado central de coban alta harapaz es que la verdad aquí en coban hay este como tres mercados vamos a ver les digo existe el mercado central donde vamos a observar donde vamos a ir en estos momentos específicamente ahorita nos encontramos en la avenida la independencia este así se llama esta avenida donde estamos en estos momentos en frente del mercado central existe el mercado la terminal que les había presentado anteriormente verdad ya vamos dos mercados existe el mercado cantonal ya vamos tres y existe también el mercado la canasta o sea que son cuatro mercados que existe en la ciudad de coban alta harapaz el mercado la canasta se encuentra ubicado a pocos metros de lo que es el estadio verapaz josé ángel rosy de la ciudad de coban alta harapaz así que mis amigos hoy sí estamos aquí en lo que es el mercado central afueras verdad afuera del mercado central de coban alta harapaz y como podemos observar pues aquí hay este diferentes frutas verduras y todo aquí en coban alta harapaz hay diversidad de productos que venden en los mercados como pueden observar vienen mucha gente muchas paisanas y paisanos que vienen a vender sus productos vienen de diferentes aldeas vienen y traen sus productos y luego lo venden aquí en la en lo que es en frente el mercado principal o el mercado central de coban alta harapaz como hemos podido observar este también las vendedoras de tortillas verdad las tortillas y pollos también vienen aquí en la calle verdad y estamos mis amigos observando este mercado de coban alta harapaz mis amigos si no están suscritos al canal guatemala visión tv suscríbase suscríbase para recibir más videos y poder observar y conocer lo que es alta harapaz conocer sus culturas conocer lo que es la belleza verdad de su de su pueblo de diferentes lugares turísticos lugares atractivos verdad De lo que es Alta Verapaz, Guatemala Y como podemos ver amigos Estamos aquí en el mercado El mercado central de Cobán Alta Verapaz Saludos ahí a mis amigos Que son de Alta Verapaz De Guatemala Quizás no podré mencionar a todos Pero quienes han estado aquí O quienes son de Cobán Alta Verapaz Dígase Tabito Tabito el Chapin 512 Es nuestro amigo Tabito Es de Cobán José Ical Él es de Quiché Santizo que es de Alta Verapaz Conoce muy bien lo que es Alta Verapaz Conoce Cobán Santizo GT Giovanni Las aventuras de Giovanni Saludos cordiales hasta allá en Filadelfia No sé mis amigos Puedo fallar No sé quiénes más Quienes son los amigos suscriptores Que son de Alta Verapaz Y que conocen muy bien lo que es El municipio de Cobán ¿Verdad? Aquí nos vamos dirigiendo Y ya camino hacia el parque central de Cobán ¿Verdad? Vamos un poco Lo que es el parque central de Cobán Ahora lo que yo les quiero presentar Es de que Nos vamos a dirigir Adentro del mercado A ver qué encontramos Y me van a disculpar amigos Si yo no hablo ahí adentro del mercado O si voy a hablar un poco O si voy a hablar un poco bajo ¿Verdad? Ya estamos adentro del mercado mis amigos Y aquí bajo un poco de volumen a la voz Y hablo un poco bajo Porque la verdad Es muy temprano No hay mucha gente Y las ventas están cerradas Ahorita es muy temprano mis amigos Por eso no hay No están abiertas las ventas Y ya todos llenó ayer Pero dice que en cuestión de una hora Es muy temprano a a las caras las caballerías mis carnicerías, mis amigos como les dije es que ahorita es muy temprano como para poder ver y observar todas las ventas de aquí las ventas de aquí ya estoy terminando este recorrido aunque falta por recorrer como les dije es que muy temprano no han llegado todos los vendedores como para abrir las ventas y es muy temprano para eso pero bueno mis amigos muchas gracias por estar ahí pendientes muchas gracias por estar ahí pendientes de este canal de Guatemala si no están suscritos al canal suscríbanse para seguir viendo demás vídeos de Cobán Alta Dara Paz Guatemala gracias mis amigos ahorita estamos terminando lo que es este pequeño tour en este mercado de Cobán Alta Dara Paz así es mis amigos muchas gracias por estar en sintonía nos vamos a dar un pequeño recorrido este lado también hasta llegar al parque los amigos allá está lo que es la iglesia catedral la iglesia catedral de aquí de Cobán Alta Dara Paz este es un pequeño tour una pequeña caminata para que ustedes disfruten de esta caminata ya estoy llegando al parque el parque de Cobán Alta Dara Paz este hermoso parque parque de La Paz este es el parque central La Paz de Cobán y nuevamente les voy a presentar lo que es este el mercado La Terminales es allá abajo bueno mis amigos como les había dicho ahí está el mercado La Terminal de Cobán Alta Dara Paz que ustedes ya conocieron en el video anterior así que muchísimas gracias por estar en sintonía para los que no han visto pues vayan a buscar ahí ese video del mercado La Terminal de Cobán Alta Dara Paz mis amigos este es el parque central La Paz de Cobán Alta Dara Paz valga la redundancia de las palabras también ahí podemos observar lo que es la iglesia catedral es la iglesia catedral así que vamos a ver 70 horas defined 5 Gracias por ver el video.